Ahora sí, ahora sí, para hacer nuestro showcito, día miércoles, miércoles 23 de febrero 11.38 de la mañana, listos para hacer nuestro showcito. Bueno, esperamos que no haya gente, al menos en carros, ¿no? Pero la gente puede venir caminando en otros medios, bicicleta también. Sean bienvenidos a Peña del Cuervo sin gente. Se escucha como eco, pero es como un eco muy cercano a ti. Se escucha exageradamente raro. No sé, es un embrujo de los puntos cardinales. Totalmente para nosotros. ¡Eso, carajo! Vamos a ello. Después de muchos meses, regresamos a lo Witzunder, ahora ya con nuevo nombre. Vistas fenomenales. Y ahí se ve el chico. Vamos a comenzar. Ya después tendré una cámara para grabar este tipo de vlogs para que ya sean a 60 FPS también. Tranquilos. Porque pues ocupo un lago pro para grabar esto precisamente. Reportando, como siempre, aquí en lo que es Mirador Peña del Cuervo. Aquí está Lufstein, aquí está esto. Años que Lufstein no venía por acá. Años que no venía, cuando era joven. Pero así, como 15 años. 15, 17 años. ¡Hazomécho! ¿Dónde estás viniste cuando tenías menos de 15? Sí. ¡Hazomécho! 14, 15, luego los 16, 17 y ahí ya valió. ¡Hazomécho! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Pero el gran detalle es de que yo me traje la pintura, los pinceles, el agua para enjuagar Pero me faltó, lo más importante, las pinturas Y pues vale gorro Canción de Loops Time, ya hay fecha, ya hay fecha De hecho ya ni me acuerdo qué fecha es, pero yo ya la sé Ya hay fecha para su lanzamiento del álbum So7 Así que estén atentos a sus redes sociales Traigo la gorra abajo Es que este gorro hace sudar mucho si lo traigo solo Fotos y todo, estará en mis redes sociales Todas en la descripción, junto a las de Loops Time También con comentarles de que aquí, ya que no está la cobranza en la entrada principal Donde empecé casi el video Ahí te ponen el sellito si se los enseñé Pero aquí en esta entrada te dan este boleto Mucho acceso, 42 pesos de actividad turística recreativa dentro del Parque Nacional El chico al pago es utilizado para conservación del área natural protegida Peña de las Monjas Ah, la Peña de las Monjas Aquí está la imagen, no sé si la alcancen a ver Es justamente la que tenemos aquí Peña de las Monjas Hay muchos que de la muerte, quién sabe qué tantos nombres Ya si hay recorrido turístico, ustedes ya van a saber I get lost inside my thoughts And when I start to think Oh, the tunnel closest starts to end up on the break I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings I know I'm falling And I can't see the ground Can we stop this gravity? It keeps bringing me down I can't wait And I don't wanna die Can we stop this gravity? Cause I'm gonna say goodbye 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 I'm gonna say goodbye